...el vuelo de American Airlines, el ex presidente de la nación, Mauricio Macri, pasa a saludar, que va a ser otro de los que va a entrar en la casa. Bienvenido. Tremendo, se acaba de dar la vacuna en los Estados Unidos, y ante todo, gracias por una cantidad de figuras impresionantes que pasa a saludar en este primer programa. Estuvo Susana, y lo vimos, y va a participar, y no para participar en Polity Chef, la verdad que increíble. Así que, bueno, bienvenido ante todo. Primero queremos saber, está más flaco además, también, están todos más flacos. Pasaron cosas, pasaron cosas, querido Marcelo, qué lindo es volver a verte. Gracias, muchas gracias, muchísimas gracias. Me vine con la valija de Antonieta porque me tardó mucho en la cinta, así que le dije, vayan ustedes porque mañana tienen meeting la chica. Perfecto, bueno, ¿cómo les fue Miami? Cuéntenme. Bueno, la verdad que primero déjame decirte que vos estás muy bien, estás muy lindo, y volver a agradecerte que volviste porque hiciste las cosas bien. Bien. Porque en la Argentina de hoy, cuando alguien hace las cosas bien, tiene que volver. Como volvió Marcelo, que la gente lo extrañaba tanto, así que es lindo volver a verte. Como la gente extrañaba también el matambrito de la pizza, que la verdad que está pasando cosas con el matambrito que nos está viniendo. En mi gobierno todos comían asado, y ahora, ¿qué está pasando con el asado? ¿Qué pasa con el asado? Tanta bandera, bandera con el asado, ni asado banderita, no tenemos nada. ¿Cómo encontró Miami? ¿Lo encontró bien? Muy bien, Miami fue muy bien, fuimos a trabajar, hicimos una timbrada, unas timbradas. Ah, timbrada de Miami, guau. Hicimos una de las timbradas más importantes de la Argentina, viendo a todos los argentinos que decidieron irse a Miami, y para preguntarles qué es lo que tiene que pasar en la Argentina para que vuelvan. Claro, perfecto, está claro. Y la verdad que ver a esa gente me da mucha pena, a los que se fueron, y ver los que están sufriendo en sus departamentos, que oportunamente pudieron haber comprado con tanto esfuerzo, y están sufriendo de no volver. Así que hicimos eso, también estuvimos reunidos. Se dio la vacuna. Sí, obviamente, pero... ¿Cuál se dio? La Johnson & Johnson. La Johnson & Johnson. Perdón, perdón, la de una dosis. Sí, me puse una acá y otra acá, son dos. No, no, no. La Johnson es la única que tiene una sola, hay que poner un solo el brazo y ya está, no es las dos. En Estados Unidos, Marcelo, con lo que yo quiero que pase acá, si vos te querés poner una, te pones una, te querés poner dos y te pones dos. En cualquier lugar del mundo, uno se cae y se pincha con una AstraZeneca. O sea... Claro, uno se cae y ya está vacunado. Solo en... Es una locura, es un horror. Solo en Argentina estamos deseando que un vuelo de aerolínea nos traiga un puñado de vacunas. Y encima que viajan en viaje turista, o sea, en clase turista. Así es otra cosa, te cuento, porque yo no quiero tampoco quedar como que el expresidente se fue a vacunar a Miami. Yo fui a trabajar a Orlando, estuvimos en Disney, fui con Antoñita y las amigas. Le mando que se acuesten temprano, mañana tienen meeting temprano. Bueno, está bien, está bien. Y bueno, yo estaba en... ¿Dónde me vacuno? Para que entiendan... ¿Dónde se vacunó? En la plaza. Ah, ¿usted fue de los que hizo la cola en la plaza? Estaba en Island Beach. ¿En Sunny Island? Bajando por... ¿Salí ahí? Sí, en Island Island Beach. Estaba tomando sol. Se mueren con esto, porque yo no lo podía entender. Estamos en primer programa. ¿Lo puedo contar? Sí, estaba tomando sol. Estaba tomando sol. Antoñita jugando, Juliana también. Cierro los ojos en un momento, digo, porque estoy pensando en el segundo libro, a ver qué iba... Ah, ¿se viene el segundo libro? El primero se llamó, ¿lo leíste? No, no lo leí, pero se llama... Primer tiempo. ¿Y el segundo, segundo tiempo? Segundo semestre se va a llamar. Todo lo que vamos a volver a hacer cuando volvamos. Pero, espérate, cuento, se mueren con esto. Entonces, se mueren, se mueren. Estaba ahí tomando... Cierro los ojos y empiezo a escuchar... Chu de Lollipop, chu de Lollipop. Digo, Lollipop son los chupetines. Sí. Un vendedor ambulante diciendo chu de Lollipop, chu de Lollipop. Como acá que te digan, a los pirulines, a los pirulines. Me levanto y digo, chicas, pirulines, ¿quiénes quieren? Yo, yo, las nenitas del Norland. Estaba contacto con la negra, como uno con el barquillero, tenía la playa en Mar del Plata con mi papá y mamá. Pero él era de los Lollipop, de los chupetines. Y entonces, bueno, el pirulinero, lo llamo, viene con un delantal blanco, una persona con cara... Y le digo, bueno... ¿Pero a qué viene? Te vengo, how much is los Lollipop? Y empieza a sacar los pirulines y me dice... Me mira, un hombre muy bueno, le mando un beso, no se va a acordar. Me mira y me dice, excuse me, one vaccine master, me dice. ¿Cómo? One vaccine master, ¿quiere una vacuna, maestro? El que me vendía los Lollipops. Le ofreció la vacuna. Y yo quedo anaurado y digo, pero ¿cómo puede ser? ¿Y dónde las tenés? Y saca una heladerita. ¡Un trucho! La polla, la polla en la arena. Y digo, ¿qué vacunas tenés? ¡Un reventador! ¡No! ¡Un reventador! Con hielo seco salía el humito, hielo seco. Y me dice, mira, tengo una Pfizer. ¿A cuánto? ¿Qué vacunas tenés? Pfizer, Pfizer al agua, me dice. ¡No! Una AstraZeneca granizada. Tremendo. Juliana decía, es un horror lo que está pasando. Y yo decía, pero gorda, gorda, mira lo que está pasando. ¡No, no, increíble! Y los chicos con los Lollipops. Bueno, y la cuestión que me di las cosas. Pero lo peor de todo es que le digo, ¿cuánto sale? Y le digo, ¿cuánto sale? Y me dice, por los pirulines, 15 pesos. Y por la vacuna. Y me dice, no, la vacuna va de regalo, es un gancho para vender los pirulines. ¡No, no! Una cosa increíble. Bueno, ingeniero, gracias, nos vemos. Nos vemos pronto. Bueno, perfecto, vamos. Me hace acordar cuando se iba y no se... No se inunda más, gracias. Muchas gracias, me encanta. Este programa no termina más. Señores, señores. No termina más. Este programa no termina más. Es que arrancamos temprano, ingeniero, de verdad. Sí, sí, totalmente. Se lastimó. Señores. Se lastimó. Se agarró. Se esguizó ahí. Le tiró en la salida. Una cosa increíble. Bueno, señores. Bueno, señores. ¡Gracias!